Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar, mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa alma que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo te quiero y te fijas en mí, como no te voy a adorar. De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames, sea amor. Para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no faltará nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Te tengo aquí. Te tengo aquí. Me llames.